Ahí está el videíto, a ver, vamos a grabar. La famosa, ¿cómo se llama? Bufadora. Ah, bufadora, dicen que va a bufar y que... ¡Wow! ¡Wow! Perfecto, esto es México. Ahí está. La famosísima bufadora, en Ensenada. De una serie particular. ¿Oh, sí? Es que dice que... Ahí va. Ahí nacen las... Oye, ya está calmado. ¿Oh, no? Hasta aquí entra algo fuerte. Ya entra una ola algo fuerte ya. Ok. Se calma, se calma. Como que el mar se regresa. Ok. Luego ves que como que entran así olas. La ropa. Pero luego se ve el movimiento así cuando viene. ¿Se calmó? Esta se calma. ¿Ves al sonido, ah? Ahí está ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Parece que está un monstruo ahí adentro, ¿ah? Ajá. Ahí está va a empezar, mira. Ahí viene lo bueno. Mira nomás. Ahí, güey. Ahí, güey. No, he echado otras más cabrones. Sí, por eso está húmedo hasta allá arriba, ¿no? Ahí va una grande. A ver, la quiero ver. Ah, su madre. Wow. Ahí le faltó, le faltó. Esa de allá, mira. Allá viene una. Ahí viene una chula. Ajá. Trae fuerza, esa trae fuerza. Y ahí viene. Mira. Uh, su madre. Bañadita. Mira los de allá, bien bañados. A ver, ¿cómo se ve allá? A ver, ¿cómo se ve allá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no